Bueno, buen día. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, hoy los voy a dejar muy rápidamente con el señor Jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el señor Ministro de Economía, Martín Guzmán. Obviamente conocen cuál es el motivo de la convocatoria. Seguramente el señor Jefe de Gabinete va a hacer algún tipo de anuncio que va a complementar luego el Ministro. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la deferencia de estar hoy aquí con nosotros. Primero, luego del anuncio del señor Presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, producido hace minutos, en el cual le anunciaba a todos los argentinos, a todas las argentinas, que después de mucho trabajo y de muchos intercambios de diferentes propuestas y borradores, Argentina accedió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos lo que esto representaba, esta deuda. Yo lo dije en reiteradas oportunidades y lo vuelvo a reiterar. Esto era una tragedia para la Argentina, lo que hizo el gobierno del expresidente Macri. fue una tragedia que, por decirlo de alguna manera, endeudó irresponsablemente a la Argentina. Cercenándola, bueno, de propuestas y cercenándola, básicamente, de un futuro mejor, un futuro muy comprometido. El presidente de la Nación lo mencionó muy bien. Esto era una espada de Damocle, una soga al cuello que tenía la Argentina, esta deuda. Y bueno, a partir de las indicaciones por él emanada y del trabajo técnico del ministro Guzmán y de gran parte de su equipo de colaboradores, hoy a la mañana el presidente de la Nación ya acordó y llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene una serie de tópicos y una serie de capítulos, pero básicamente respeta lo que siempre nuestro gobierno sostuvo. Que queríamos llegar a un acuerdo, que teníamos vocación y decisión política de acordar, pero lo único que pedíamos era que la Argentina pueda seguir creciendo. Pueda seguir creciendo. Este era el fin último que buscaba este acuerdo y finalmente esto es lo que se logró. Por eso yo le voy a pedir a nuestro ministro de Economía, a Martín Guzmán, que nos dé sintéticamente los aspectos centrales y las cuestiones técnicas en las cuales se abordaron. Y bueno, después luego quedamos a responder todas las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Así que, señor ministro. Muchas gracias, jefe de gabinete. Muchas gracias, Juan. Buen día a todas, a todos. Buen día, Argentina. El punto de partida de lo que estaremos presentando debe ser entender de dónde venimos. Ya se refería a ello el jefe de gabinete. En el año 2018, en el contexto de un cambio muy fuerte en las expectativas acerca de las consecuencias del modelo económico que se había implementado en la Argentina, la administración anterior decidió acudir al Fondo Monetario Internacional y acordó lo que fue el préstamo récord en monto en la historia de la institución. 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares. Y se acordó, por entonces, un programa de políticas como base de ese préstamo. Todos sabemos que ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la situación económica y social en la Argentina. Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron y el propio Fondo Monetario Internacional, en la evaluación que hace algunas semanas publicó sobre tal programa, reconoció que el programa falló, que el programa no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado tanto en la esfera económica como en la esfera social y en la financiera. Y que ese dinero se utilizó principalmente para, por un lado, financiar la salida de capitales de la Argentina y por el otro lado, pagar deuda que estaba en situación de insostenibilidad a creadores externos. Y nos dejó en una situación realmente muy difícil, con una carga de deuda aplastante para las posibilidades de desarrollo de la República Argentina. Y además, con una profunda dependencia de un organismo con el que históricamente la Argentina ha tenido fuertes problemas. Nosotros lo que hicimos fue buscar sanar el presente tan duro que la Argentina enfrentaba en cuanto a las posibilidades de quitarse esa carga de deuda insostenible de encima y a partir de allí sembrar condiciones para construir futuro. Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra Nación. Pudiendo seguir en la senda de la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina con posibilidades de más creación de empleo, más producción, más agregación de valor y más estabilidad. Es decir, poder seguir construyendo una economía más tranquila. Para eso necesitamos, por supuesto, el apoyo del mundo. Y necesitamos aún el apoyo del mundo en todo lo que está por venir. Básicamente una negociación con el Fondo Monetario Internacional es una negociación de un Estado-Nación, en este caso nuestra Argentina, con todos los otros Estados-Nación del mundo. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional se constituye de todos los Estados-Nación con alguien que conduce. Conduce el Gobierno Nacional, conduce el Presidente de la Nación. Hemos transitado durante varios meses negociaciones que han sido realmente durísimas. Y allí es donde se ve la magnitud, la magnitud del daño que se le infligió a la Argentina y la importancia de poder limpiar esos daños y poder mirar hacia adelante. Hubo un trabajo político y técnico muy fuerte para poder salir del lugar desde donde se había arrancado, en donde en principio las demandas para poder refinanciar las deudas que con el Fondo Monetario Internacional eran tales que se hubiese, si aceptábamos esas demandas, socavado la posibilidad de continuar en la senda de la recuperación económica. Como explicó hace minutos el Presidente de la Nación, hace esta madrugada pudimos alcanzar un entendimiento sobre el marco macroeconómico y las políticas claves para un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Ese marco general tiene dos bloques. Por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas. Por otra parte, las llamadas medidas que promuevan el crecimiento de mediano plazo y una estabilidad duradera. Quiero contarles ciertos detalles del acuerdo sobre las políticas clave que hemos alcanzado. Desde el punto de vista macroeconómico, hay cuatro bloques. El primer bloque es el bloque fiscal, que había sido justamente aquel en el cual debíamos recorrer los últimos kilómetros para poder alcanzar un entendimiento. ¿Cuál fue el acuerdo en cuanto al sendero fiscal? Primero, poder tener una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación. El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo. Con el gasto, en términos reales, creciendo de forma moderada. Es decir, se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el Fondo Monetario Internacional sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo, se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022, se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023, esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024, de 0,9%. Como parte del esquema fiscal, va a haber una mejor focalización de los recursos del Estado y va a haber una expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para poder generar más capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones que den lugar a una actividad más vibrante. Y también se va a respetar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, siempre bajo la visión de que para que la Argentina vaya día a día construyendo más ventajas en aquello que nos puede dar más valor y que nos puede permitir una mejor integración en el mundo, podamos tener un país con más conocimiento, con más capacidad de aplicar ese conocimiento tanto en la producción y con más capital público. Para poder apuntar a esta reducción gradual del déficit fiscal, también se trabajará en fortalecer la administración tributaria, buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. El segundo bloque en lo macroeconómico es el bloque monetario y financiero. Compatible con el esquema fiscal que hemos acordado, va a haber una reducción gradual, pero decidida, de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro. En el año 2021, el financiamiento monetario al Tesoro finalizó en alrededor de 3,7 puntos del Producto Bruto Interno, que fue una reducción sustancial con respecto a los 7,3 puntos del Producto de Financiamiento Monetario que se dio en el peor año de la pandemia, que fue el año 2020. Se apunta a que en el año 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto, en el año 2023 que esté en alrededor de 0,6% del Producto y que en el año 2024 sea cercano a 0. Y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento monetario sistemático del Banco Central al Tesoro, sino que en una economía más normalizada, la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra moneda sin que ello conlleve presiones adicionales en los tipos de cambio y por lo tanto en la inflación. Desde el bloque de la política monetaria se acordó un marco para su implementación que tiene como objetivo poder tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda por los activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera. Asimismo, en el frente financiero se va a continuar trabajando en la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local, algo que ha venido funcionando muy bien, es un trabajo que ha estado llevando adelante la Secretaría de Finanzas desde el momento en que asumimos el gobierno. Hoy el gobierno nacional tiene la capacidad de tener financiamiento positivo neto en nuestra propia moneda y eso ha sido muy importante para poder ir reduciendo la emisión monetaria al mismo tiempo que se atendían las necesidades de políticas públicas y se va a profundizar, se va a continuar profundizando ese proceso. De hecho, el haber hecho esto en estos últimos dos años es algo que nos puso en condiciones más positivas a la hora de las negociaciones justamente porque en un contexto en el que aún no hay acceso al mercado de acrero internacional, se contó con acceso al mercado de deuda local. El tercer bloque es el bloque de la inflación y lo que se acordó es un enfoque integral en el cual se entiende, se parte de la premisa que la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, hay múltiples factores que la explican y hay que atacar todos ellos de forma concurrente. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, hay un factor que es productivo, ha sido la incapacidad histórica de la Argentina para poder tener un crecimiento sostenido de las exportaciones que permita que cuando el país crece y por lo tanto la demanda por divisas crece, principalmente porque crecen las importaciones, se pueda contar con las divisas para que siga el crecimiento sin que nos choquemos contra problemas de falta de reservas internacionales que redundan en inestabilidad cambiaria y por lo tanto en inflación. De modo que hay un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen capacidades de generar divisas en nuestra economía, entendiendo que el bloque productivo es un bloque fundamental a la hora de atacar la inflación. En segundo lugar, el esquema fiscal monetario. Lo que necesitamos justamente es ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso es importante ir reduciendo la emisión monetaria. Y esto se da en el contexto de reducción gradual del déficit fiscal al mismo tiempo que el Estado juega un rol contracíclico que describía anteriormente. Y en tercer lugar, bueno, en tercer lugar se da por supuesto a la política monetaria que describía previamente que tiene como base apuntar una estructura de tasas de interés reales positivas. Y en cuarto lugar está el rol coordinador que el Estado juega para lograr anclar expectativas en una economía que todavía está resolviendo las heridas de sus deudas y las inconsistencias macroeconómicas que se le habían generado. Para ello, el rol de las políticas de precios e ingresos es fundamental. Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema antiinflacionario. Es algo que para el año en curso ya se llegó a un acuerdo con la posibilidad de revisión a los tres meses sobre el momento de la sanción, a partir del momento de la sanción de ese acuerdo. Y va a ser importante el trabajo entre el sector público y el sector privado en los próximos dos años y medio, que es la duración del programa al que se apunta, para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las políticas de precios e ingresos redunden en un aumento del salario real, del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y trabajadoras, de forma que se pueda fortalecer la demanda agregada y eso contribuye a darle continuidad a la recuperación económica que la Argentina está viviendo. Y el cuarto bloque es el bloque externo y de la política cambiaria. No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo. Y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para favorecer la resiliencia en el frente externo y para también contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas. Se plantea una meta para el año 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad y que por el contrario contribuyan a una situación de mayor estabilidad, mientras se apunta a un horizonte de regulaciones macroprudenciales, tales que se desalienten el ingreso y la salida de los capitales especulativos, capitales de corto plazo que buscan principalmente retornos financieros inmediatos, y si se facilite la inversión en la economía real, incluyendo la inversión externa directa. Desde el lado estructural, las políticas que promuevan el crecimiento, aquí lo que se ha escrito es una página diferente en la historia de cómo se trata el bloque estructural en un programa entre una nación soberana y el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de lo que tantas veces pasó en nuestro país, en el cual se planteaba un conjunto de reformas que apuntaba a dañar derechos de nuestros jubilados y jubiladas, dañar derechos laborales y pérdida de patrimonios del Estado, aquí no hay nada de eso. Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas. Por el contrario, el esquema de medidas que promueven el crecimiento apunta justamente a resolver los problemas que nuestra estructura productiva ha venido padeciendo. Se busca en primer lugar profundizar el desarrollo del mercado de capitales y que de esa manera en la Argentina haya más financiamiento en nuestra propia moneda para las inversiones que el país necesita para crecer. Se apunta a medidas que favorezcan el desarrollo de los sectores que pueden generar divisas y que en la Argentina haya más desarrollo industrial y tecnológico y también, como narraba previamente, medidas que fortalezcan la administración tributaria. La consideración que hace tanto el Gobierno Nacional como el Fondo Monetario Internacional es que este acuerdo va a permitir que en la Argentina continúe el crecimiento y que se puedan abordar objetivos económicos y sociales. Por supuesto, como en toda negociación, ambos lados empiezan en cierto lugar y se termina en otro lugar. Y se había empezado en un lugar que era muy dañino para la Argentina. Y terminamos en un lugar que es razonable, en donde había que comparar entre dos alternativas. Una alternativa era un salto a lo desconocido, un salto a la incertidumbre, sin garantías de nada. Esta otra alternativa es una alternativa que permite dar más previsibilidad, permite dar más certidumbre y salir de un lugar que hubiese sido claramente un lugar de angustia para millones de argentinas y de argentinos. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el Presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Una decisión que lo que hace es abrir un camino transitable. Un camino que nos permita ir dando otros pasos para en cada uno de ellos construir una Argentina con más trabajo, una Argentina con más producción y con mejores condiciones de estabilidad. Y en adelante siguen otros pasos. El programa va a tener una duración de dos años y medio. Y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras, los memorandos de entendimiento entre la Nación, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Y esto va a llevar algunas semanas. Y esos memorandos se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado. Y lo que se ha negociado es un financiamiento en un monto equivalente a lo que fue el programa stand-by que había acordado el Gobierno anterior. Es decir, de alrededor de 44.500 millones de dólares. Todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa stand-by, más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre del 2021, que se pagaron con los derechos especiales de giro que la Argentina había recibido durante el año pasado luego de la decisión del Fondo Monetario Internacional de dar una nueva asignación en el mundo de derechos especiales de giro. Y cada tres meses, como funciona siempre, como funciona siempre en un programa con el Fondo Monetario Internacional, va a haber revisiones y en cada una de esas revisiones va a haber desembolsos. Con esos desembolsos se irá por una parte haciendo los pagos del programa que había acordado el Gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas. Este paso adelante es fruto del trabajo colectivo. A la primera persona que desde mi lugar de Ministro de Economía quiero destacar porque realmente esto cuando uno lo vive se da cuenta de lo muy duro e intenso que es y lo muy a la altura de la responsabilidad que hay que estar es a nuestro Presidente. A nuestro Presidente que en un momento clave, dificilísimo de nuestra historia, producto de lo que se había hecho en los años anteriores a su presidencia, mantuvo en todo el tiempo, todo el tiempo el rumbo, mantuvo la tranquilidad, mantuvo la capacidad de negociar con toda la fuerza y la lucidez defendiendo a los intereses de nuestra Nación. Y este resultado tiene como principal responsable a nuestro Presidente. También a nuestra Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dueña de una fuerza única que también ha sido de mucho valor para lo que se ha logrado. Y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ha estado muy activo, muy activo, ayudando muchísimo, sobre todo en esta recta final, que son los momentos más críticos y delicados, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. A todo mi equipo que está aquí presente, horas y horas de trabajo, de día, de noche, a cualquier hora, madrugada, respondiendo, muy especialmente a Sergio Chodos, que es el Director por Econosur en el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho un trabajo espléndido también defendiendo los intereses de nuestra patria. A todo el Gabinete del Gobierno Nacional, gracias por todos los apoyos en todos los momentos. Muchos de ellos han también estado involucrados en estas negociaciones porque involucran diálogos entre el staff del Fondo Monetario Internacional y los distintos ministerios, las distintas jurisdicciones del Gobierno Nacional, dado que aquí esto tiene, un acuerdo tiene múltiples dimensiones. Dentro de los equipos técnicos también incluye a los equipos técnicos del Banco Central de la República Argentina y a su presidente Miguel Pese. Como decía, muchísimo por hacer. Y las cosas salen mejor cuando se trabaja de forma colectiva. Es muy, muy importante que la Argentina se fortalezca como Estado-Nación si realmente queremos resolver problemas del pasado y establecernos en un rumbo de estabilidad duradera en un rumbo de crecimiento con oportunidades. Y en este sentido ha habido distintos tipos de acciones. Y yo quiero también agradecer a aquellos que llevaron adelante acciones que nos fortalecieron como Estado-Nación. Los sindicatos que actuaron con también mucha lucidez en momentos críticos. A aquellos empresarios que sí entendieron de qué trataba esto y la importancia de estar del lado de defender la idea de un programa que no fuese un programa de ajuste para que siga pudiendo mantenerse la recuperación económica en la Argentina y de esa forma tengamos algo que sea creíble, que sea implementable y que no haya vueltas atrás. Para lo cual, por supuesto, día a día, semana a semana, deberemos continuar trabajando. También a los movimientos sociales. Muy importante su apoyo en todo este proceso. Y en esto que sigue, que además incluirá un rol para el Congreso de la Nación una vez que se terminen la documentación y los memorandos y el acuerdo final a un nivel de staff, del staff del Fondo Monetario Internacional, tendrá, y esto es por ley, dado que nosotros mismos del Gobierno Nacional en su momento enviamos un proyecto de ley que es lo que consideramos que la Argentina necesita, deberán tratar este acuerdo y definir su sanción. Y en este sentido invito a todos a acompañar a este proceso y también invito a la oposición. El programa va a ser más robusto si el apoyo social y político es más amplio. Y eso incluye a la oposición. Hoy lo que tenemos es una plataforma. Una plataforma de base para seguir construyendo soluciones en un mundo interconectado. Y así tener una economía más tranquila, una economía mejor integrada, que nos fortalezca y que de ese modo podamos seguir construyendo un mejor presente y un futuro de esperanza. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Bueno, perdón, muchas gracias. Hay muchas manos levantadas, lamentablemente por una cuestión de tiempo quizás no podamos satisfacer todas las consultas que seguramente tienen, ¿no es cierto? Yo voy a comenzar por las tres primeras manos que se han levantado y después haremos unas poquitas más, supongo, señor Ministro, señor Jefe de Gabinete. Es una cuestión de tiempo y aparte de que queda mucho trabajo por hacer. Ojalá con esto hubieran terminado esta faena, pero creo que queda mucho por hacer. Liliana Franco, de Ámbito Financiero. Buenos días. La primera pregunta es para el Jefe de Gabinete, si tienen previsto convocar a gobernadores para ampliar un poco la información que ha brindado el Presidente. Y la segunda para el Ministro es un poquito más larga y es, tengo entendido, entendí bien, estamos hablando de un stand-by y en este sentido, ¿van a venir fondos frescos del Fondo Monetario o simplemente el Fondo nos va a devolver todo lo utilizado con los derechos especiales de giro? ¿Y qué nivel de financiamiento tendremos de organismos multilaterales fuera del Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias. Bueno, primero decir que en reiteradas oportunidades de los avances que se venían haciendo con el Fondo Monetario Internacional, se los venía informando a los señores gobernadores y gobernadores de la Argentina. Recordemos que Argentina es un país profundamente federal y en el marco de este federalismo siempre estuvimos en contacto y en diálogo permanente. Por eso esta decisión que ha tomado nuestro gobierno y que hoy la ha comunicado el Presidente de la Nación, no tengo duda, va a contar con el acompañamiento, me atrevería a decir, de la totalidad de los gobernadores y gobernadores de la Argentina. Este acuerdo que lo ha anunciado el Presidente de la Nación, lo que busca es primero dar certeza, segundo dar previsibilidad, y lo tercero dar sustentabilidad a las políticas públicas en el marco del crecimiento que ha venido experimentando la Argentina. La Argentina en plena situación de pandemia, con todas las dificultades que sabemos, con todo el viento de frente, el año pasado tuvo un crecimiento muy importante, que todos sabemos que está superando el 10%, es un crecimiento muy importante. Esto también es un dato clave que muy bien lo decía el Ministro respecto a las exportaciones, desde hacía muchos años no se exportaba el volumen que se ha exportado durante el año 2021, superando los 70.000, 75.000 millones de dólares. Este es el sendero de crecimiento y este es el sendero de previsibilidad. La economía se ha venido recuperando a pasos agigantados, ahora esto se traduce obviamente en lo que tiene que ver, que es lo que buscamos con esto, en seguir mejorando los indicadores sociales. Y ahí radica esto del acuerdo, esto de generar un marco y una direccionalidad cierta y previsibilidad de las políticas públicas que viene llevando la Argentina. Por eso muy bien lo mencionaba el Presidente de la Nación y lo reafirma el Ministro de Economía. La inversión en políticas públicas vinculado a lo que es el desarrollo social, la obra pública, la educación, la ciencia, la tecnología, no están en discusión. No están en discusión. Y eso es lo que prevé este acuerdo. Por eso mi entender es un punto de inflexión, es un punto de inflexión porque cuando asume el Presidente de la Nación, nuestro gobierno, el doctor Alberto Fernández, no sólo acarreaba esta situación dramática de deuda, sino que al poquito tiempo algo inesperado en el planeta, algo inesperado en la humanidad, una pandemia. Y a pesar de eso seguimos adelante, y seguimos planificando, y seguimos teniendo esta visión de un futuro mejor. Y por eso es que siempre lo dijimos, que queríamos acordar, que teníamos voluntad de acordar, que la decisión política era acordar en el marco de respetar el crecimiento de la Argentina. Hoy tenemos niveles de pobreza inaceptables en la Argentina. Inaceptables. Y para eso es este acuerdo, para seguir en este sendero de crecimiento, de producción y fundamentalmente de trabajo. Esto es lo que buscamos con esto. Por eso todo esto se enmarca dentro de estas propuestas que nuestro gobierno ha llevado adelante y que felizmente hoy se ha llegado a este acuerdo. Ministro. Muchas gracias, Juan. Yo primero quiero complementar con lo que plantea el Jefe de Gabinete y agradeciéndole al Jefe de Gabinete también porque, como yo explicaba, este acuerdo tiene múltiples dimensiones y involucra a distintos sectores del gobierno, distintos sectores del gabinete, distintas jurisdicciones, y el Jefe de Gabinete ha estado haciendo un trabajo muy importante en estos últimos meses para poder dar más fuerza también a esta negociación, así como en su momento lo hizo Santiago Cafiero cuando él era Jefe de Gabinete y, obviamente, después como Ministro de Relaciones Exteriores. Liliana, gracias por las muy valiosas preguntas que permiten aclarar. Primero, nunca estuvo, digamos, ya se anunció en su momento, nunca estuvo en discusión que lo que se estaba negociando es un programa de facilidades extendidas y a lo que se apunta a cerrar en los memorandos de entendimiento, justamente es a que un programa de facilidades extendidas y todo el esquema que describí es dentro de ese contexto. Segundo, claro que el programa de facilidades extendidas es para refinanciar los vencimientos del programa stand-by que llevó a cabo el gobierno anterior. Entonces, es un programa de facilidades extendidas para, esa es la duración del programa, dos años y medio es la duración del programa, son 10 revisiones. Segundo, el monto del financiamiento es equivalente a lo que fue el monto del financiamiento del programa stand-by que sancionó el gobierno anterior. Eso es alrededor de 44.500 millones de dólares. En realidad el financiamiento se define en derechos especiales de giro, como la cotización entre derechos especiales de giro y dólar fluctúa, cuando uno mide el monto total, puede variar en el tiempo el financiamiento medido en dólares. Hoy es alrededor de 44.500 millones de dólares. Y esto implica financiamiento para todos los desembolsos que faltan, para todos los vencimientos, perdón, que faltan del programa stand-by, más lo que se pagó en términos de capital durante el año 2021 y el pago de capital que se está realizando en el día de la fecha. La tercera consulta iba a la cuestión de los organismos multilaterales. Vamos a estar presentando detalles, porque esto es organismo por organismo, y se va a estar en un momento presentando todos los detalles. Lo que sí respondo es que hay, sobre la base de este acuerdo, financiamiento neto positivo por encima, significativamente por encima de los niveles que se venían registrando en los últimos años. Y que esto solamente era posible sobre la base de un acuerdo, y que si no hubiese habido acuerdo, el financiamiento neto hubiese sido negativo. Directamente no hubiese habido financiamiento neto adicional. Eso vamos a estar contándolo. Te puedo contar que para el año 2022, sacando al Fondo Monetario Internacional, incluyendo todo el financiamiento del sector oficial en moneda extranjera, es alrededor de 0,9 puntos del producto, pero hay que ver acreedor por acreedor, organismo por organismo. Gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer una consulta, no varias en una, por una cuestión de tiempo. Y vamos, hay muchas manos. Yo voy a ir por las primeras que se levantaron, y algunas lamentablemente no vamos a poder satisfacer. Insisto, por una cuestión de tiempo. La segunda mano que se había levantado en su momento era de Jairo Strachia, de Diario con Voz. Adel. Buenos días, Ministro. Hola. Sí, buenos días, Ministro y Jefe de Gabinete. Para Guzmán, voy a esconder dos preguntas en una. La primera es si estos números ya fueron validados por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo pregunto porque ella estaba de viaje en Honduras, y no sé si tuvo una comunicación para tener el aval de la Vicepresidenta. Y en ese marco, asociando lo que decía Liliana, el nuevo financiamiento para pagar los que había que ir pagando, ¿cuándo se devuelve? ¿A partir de cuándo? Gracias. Gracias, Jairo, por la pregunta. Nosotros enviaremos el programa al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación, obviamente, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, definirán su apoyo o sus decisiones en relación a lo que nosotros estamos presentando. Sobre la cuestión del nuevo financiamiento, una vez que el programa esté aprobado, lo cual requiere en la República Argentina la aprobación del Congreso de la Nación, y en el Fondo Monetario Internacional, la aprobación del directorio, habrá un primer desembolso. Y luego, en cada una de las revisiones, habrá nuevos desembolsos. No sé si se escuchó la pregunta de esos desembolsos cuando se devuelven. Justamente, hay un cronograma de pagos definido por el programa que sancionó el gobierno anterior, el programa Standby, que establece cuál es toda la secuencia de amortizaciones de capital y de pagos de intereses. Nosotros vamos a contar con dinero para pagar lo que venza y para ir acumulando reservas por el remanente. Alejandro Rebocio, del diario Punto Ar. Sí, buenos días, Ministro. En el presupuesto que usted había elaborado de 2022, el déficit tenía una meta del 3,3%, y ahora usted habla de 2,5. Quería saber cómo se va a lograr esa reducción de 0,8 puntos con respecto a lo que estaba previsto. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Bueno, el presupuesto del año 2022 se presentó el 15 de septiembre del 2021. En ese momento, los supuestos eran otros que lo que luego se terminó realizando en el año 2021 y que son los supuestos hacia adelante. En ese transcurso, se fortaleció la recuperación económica, creció el producto más de lo que se anticipaba, y creció la recaudación más de lo que se anticipaba. También está claro que la inflación fue algo superior que lo que se anticipaba como cierre del año 2021 en el proyecto de ley de presupuesto presentado el 15 de septiembre. Entonces, toda la nominalidad cambió y la realidad también cambió. Eso implicó que ya de por sí Argentina estuviese en una situación más ventajosa para reducir más rápidamente el déficit. De hecho, si el presupuesto se hubiese enviado a finales del año 2021 o a principios del año 2022, las metas fiscales hubiesen sido otras. Hacia adelante, ¿cómo se plantea alcanzar esos objetivos? Sobre la base de una expansión moderada del gasto real que permita que no se inhiba, no se frene la recuperación económica en un contexto donde se hacen supuestos acerca de la evolución de las variables claves, sobre todo a nivel internacional, y al mismo tiempo poder ir teniendo un fortalecimiento de la recaudación impositiva, tanto por la recuperación como por medidas de mejora de la administración tributaria. Muy bien, Sofía, obviamente, del Diario de la Nación. Micrófono para Sofía, por favor. Hola, Ministro. Primera pregunta es, dos preguntas en una también. Primero, ¿cómo van a ser para acumular 5.000 millones de dólares de reservas? Si el año pasado costó aún con superávit comercial y reparto de los DEX. La otra pregunta es, mientras que no se apruebe el acuerdo por parte del directorio del FMI y del Congreso, ¿hay que seguir pagando entonces al fondo? ¿Y cómo se va a pagar entonces el 21 de marzo los 2.800 millones de dólares? Gracias, Sofía, por ambas preguntas. Sobre la primera pregunta. En el año 2021, la Argentina tuvo un superávit comercial de 14.700 millones de dólares. Lo que ocurrió al mismo tiempo es que hubo factores, principalmente financieros, que explicaron una diferencia entre el superávit comercial y la acumulación de reservas. Ahora se abre una situación diferente. Para dar un ejemplo, ¿cuántos fueron los pagos al Fondo Monetario Internacional en el año 2021? Bueno, fueron superiores a 5.000 millones de dólares entre capital más intereses, sin haber tenido refinanciamiento de parte de la institución para hacerlo. Hoy tenemos una situación diferente. Y lo que se ha acordado sobre la base del trabajo técnico es en un conjunto de condiciones que nos hacen ver que este es un número factible, consistente y razonable. Desde el punto de vista del pago, se busca llegar a la sanción de los acuerdos sobre toda la documentación antes del próximo pago de capital, de modo de contar con el financiamiento para hacer frente a los próximos pagos de capital. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Sí, buen día, ¿qué tal? Ministro Guzmán, le quiero consultar si prevén algún tipo de cambios en la política de subsidios energéticos, cambios en cuanto a las tarifas, más allá de lo anunciado a fines del año 2021, justamente para continuar reduciendo el déficit. Gracias. Gracias por la pregunta. No. Se sigue con lo anunciado. Bueno, vamos a ir a la última consulta. Si los señores ministros no opinan lo contrario, por una cuestión de tiempo. ¿Ok? Jorgelina Dorosario, de la agencia Bloomberg. Buenos días, ministros. Ministro Guzmán, quería preguntarle si puede dar un poco más de claridad, porque dijo que es un programa de dos años y medio, y los programas de facilidades extendidas son a 10 años, entonces quería preguntarle cómo sigue esa discusión después de los primeros dos años y medio del programa. Y en segundo lugar, si esos 5.000 millones extra, además de los desembolsos que hay que hacer contra el programa Standby del 2018, ¿se van a entregar todo en el primer desembolso o va a ser en distintos pagos? Gracias. Gracias, Jorgelina, por las preguntas. Y muy importante la primera pregunta para aclarar. Hay que diferenciar duración de programa de periodo en el que se pagan las deudas que se toman en cierto programa. Esto igual que el programa anterior. Dura cierto tiempo y después queda la deuda, que es lo que le pasó al argentino. Tomaron los 44.500 millones de dólares, se acabó, y después quedó la deuda. Ahora es lo mismo. Ahora lo que ocurre es, tenemos un programa que tiene una duración de dos años y medio en cuanto al acuerdo de políticas económicas, pero después hay vencimientos que empiezan a partir del año cuarto, cuatro años y medio después del momento en que se sanciona el acuerdo y que terminan 10 años después del último desembolso. El programa de facilidades extendidas, justamente los vencimientos tienen una madurez de cuatro años y medio a 10 años desde el momento del desembolso. Y el cronograma de desembolsos va a quedar definido cuando se sancionen los memorandos y después queden aprobados tanto por el Congreso de la Nación como por el directorio. Bueno, hay 44.500 millones de dólares que como explicaba, hay un primer desembolso y después en cada revisión se hacen desembolsos. Bueno, muy bien. Lamentamos, porque hay mucho más para consultar, pero el tiempo creo que y la agenda de los señores ministros disponen que en este momento terminemos esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y a todos por llegar al microcine del Palacio de Hacienda. Buenos días. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.